Yo salgo primero, ¿vale? ¡Ay, för niño! ¡Pobre Tomático! ¡Tobre Tomático! Soy el Pimiento Kojo ¿Y por qué? Cuando llega el horticultor Y me encuentra en la mata Dice ¡Hombre! Un pimiento, lo cojo ¿Pero que hago un casting? ¿Me han pedido que hago un casting? Soy el puto amo El puto amo ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡El Vivi Mi Casting! El Super Vivi Farmer es el Dios Supremo de la Vuelta ¡Ay, cariño! ¡Pobre tapatito lindo! ¡Ay, cariño! El que les da tanto de bebes como de comer estiércol ¡Ay, mi vida! ¡Pobre tapatito lindo! Algo así ¡Uy, pero no! ¡Joder! El público ha decidido El que les quita los polvones y les apoca las raíces ¡Dime! Me está dando pena, parece que no me estás mirando Me está dando pena No, no parece que me haya dado pena ¡Entopatito! Sí, sí Este año He sido muy bueno ¿Ya te valís? Me he portado muy bien Creo que estoy Cambiando el texto Lo siento Pruebo otra cosa ¡Corten! Pues nada, me ha sido un placer, hombre No lo percibe Parsi, estoy cambiando la entonación ¡Qué directo más duro me ha tocado, eh! La Vuelta sabe Que él parte el bacalao Y le adora Le adora un cólite ¡No! 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 ¡Cariño! ¡No hay tant del recorrido! ¡Está bien! ¡Venga, ya está! ¡Está bien! Estaba nerviosa Estaba directo Que me presiona Yo bajo presión no puedo trabajar Me cago en mi Come transgénico cabrón, come transgénico verás cómo te vas a quedar Come come maíz transgénico, tomatito transgénico... ...y todas esas putas m**** de mercadona verás cómo te quedas Comida ecológica, ¿dices? ¿Comida ecológica? ¿Quieres que te parta la cara? Nada, semillas de Monsanto, que es lo que mola ¿El Bibi Farming? Estos son mier**ones, los del Bibi Farming, estos, hombre Estos habría que comérselos a todos Se me salen los esputos, solo de escucharlo Bueno, pues eso, el Bibi Casting El Casting de la Huerta ¡Hala!